hola bienvenidos a un nuevo vídeo voy a empezar a detectar aquí en la playa a ver si hoy tenemos suerte un presentimiento yo que sí nos vemos en la primera señal interesante hasta ahora 77 fijo ya está la palabra un euro un abuelito muy bien vamos allá continuamos mira te acabo de encontrar aquí una moneda de 50 céntimos y se supone que esto ya está ya está hecho las pisadas no son mías estas son de la vez que han venido y ahora me marca aquí un 78 esto es moneda de euro mirad aquí mirad un euro no sé van con el detector como si estuvieran barriendo porque ya se supone que han venido un euro un euro 50 donde se supone que ya está ya está hecho por eso hay que hay que fiarse bueno continuamos posible señal de 20 céntimos o tapa de botella euros 10 78 pero cuando salta se dan 20 céntimos vamos a ver qué es está la pala a ver qué es efectivamente lo que me temía chapita chapita desde mil setecientos ochenta y tres toma ya una auténtica reliquia una punta de mil setecientos ochenta y tres una maravilla ahora continuamos y el agujero este de ahí mira que me ha salido me ha salido ya me ha salido me ha salido ya me ha salido No, vamos a ver. Está pesadito. Pero me ha dado un... 78... Por ahí. Podría ser de plata. Creo que es... Es de cobre. Está saliendo, se está... Pelando por ahí. Voy a pasarlo por el... Por el plato, a ver qué idea me da. En la casa hay que hacerla poco menos... Ah, un 77 creo. Yo más bien diría que es... Que es cobre. Lo tengo que ver bien en casa. Siempre hay que ver. Está muy bien. No. No. Que no. 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 ¡Gracias! 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 Definitivamente es de cobre como se puede apreciar está todo por dentro y está pelándose por dentro. Aquí se puede ver pues falsa arma, disutería. Bueno, pero la emoción de encontrarlo ya vale la pena. A la próxima. Vamos a ver qué sale de ahí. A ver... ¡Qué bonito! ¡Supendo! ¡Genial! ¡Continuamos! Pues ya he terminado la detección de hoy y me ha ido bastante bien. Hay 6 euros con 5 y una moneda de 5 pesetas. Se va a poder ver. Ahí se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 queda con las imperfecciones que de los años el contacto con la sal el agua y la sal y los años que tiene pues queda esto si se tratara de un euro estaría impecable como habéis visto en otros vídeos y lo más importante el anillo que yo diría que es de cobre pero falta verificar la casa ya lo mostraré lo limpiaré enseñar a ver qué es materiales si os ha gustado el vídeo dale like comentar y suscribiros y nos vemos al próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.